¡Anda suelto en nuestra parroquia! ¡El asesino está aquí! ¡Tened cuidado, amigos! ¡Llevaos a vuestra familia a casa! ¡Encerraos en vuestros muros! ¡Y atancad las puertas hasta que el peligro vaya a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Rápido, le estoy perdiendo! ¡Allí! ¡Allí! ¡Está allí! ¡Allí! ¡Ajá! ¡Malditas, eh! ¡Reveo! ¡No huirás tan fácilmente! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Lo perdemos! ¡Ahí está! ¡Está logrando escapar! ¡No huirás tan fácilmente! ¡Oh! ¡No huirás tan fácilmente! Allí, quiero que le cojáis ya Allí, a por él Allí, a por él Allí, a por él Quítamela No podrás escapar ¿Qué te quedas? Allí, a por él 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 Allí Allí, a por él Allí, a por él Allí, a por él Allí, a por él Allí, a por él